Mira, tú no querías que se fuera, ahora que tanto ruegas, puedes rogarle a todos los años, él no va a volver, ve al esquino, al inquietro fino Mi vecina por grosera ya se le fue a tu marido, vive rogando a los santos que le haga un milagrito, vive rogando a los santos que le haga un milagrito Si no fuera tan grosera tendría a tu marido, pero ella es una fiera y se fue el pobrecito Le ruega a San Agustín, que vaya ya para que le haga el milagrito, que vaya ya le rogando a Antonio, que vaya ya para que le haga el milagrito Que vaya ya, que le ruega a San Agustín, que la completa paliquera Si no fuera tan grosera tendría a tu marido, pero ella es una fiera y se fue el pobrecito Mal trataba a tu marido y se fue el pobrecito, se ha vuelto a buscar la fiera pidiendo hasta milagrito Que ella regresa allá, que ella regresa allá, con suerte no vuelve más Mi vecina por grosera ya se le fue a tu marido, vive rogando a los santos que le haga un milagrito Que le ruega a San Gregorio, que vaya ya, para que le haga el milagrito, que vaya ya le ruega a San Gregorio, que vaya ya, que vaya ya, que vaya ya что vai ya que vaya ya. Que vaya ya Le no veo hasta San Roque Que vaya ya para que le haga el milagrito Que vaya ya para que le haga el milagrito Que vaya ya Que vaya ya para que le haga el milagrito Que vaya ya